Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase número uno de la semana de julio, ¿ok? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Good morning, teacher. Good morning, teacher. Excelente. A ver, bienvenidos Alfred, Angeli y Johan, alumno nuevo del samaritano. Bueno, a ver, como bien sabemos, hemos tenido una evaluación del mes de junio y el día de hoy vamos a resolverla, ¿ok? Espero que lo hayan hecho todos bien, creo que sí. Estás revisando de nuevo buenos exámenes. Y bien, a ver, empezamos con Angeli. Angeli, por favor, hazme a acordar cuál era la primera pregunta o la primera oración en inglés. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? A ver. Andrés. Ponen un, el nombre que, completar la oración. A ver. A ver, básicamente, la tarea es la siguiente. Teníamos que completar la oración con un verbo en pasado, ¿de acuerdo? El verbo ya lo teníamos, pero el verbo estaba en presente. Había que nosotros convertirlo en pasado, ¿sí? Ok. A ver, entonces. ¿Alguien me puede dictar el primer verbo? A ver, Alfred, por favor, dictame, perdón, la primera oración, Alfred. ¿Sí, profesor? Dígame la primera oración en inglés, la que tuvimos en el examen. Alfred. Alóndra, trae mi celular, por favor. Trae mi celular. Alóndra, trae mi celular. Si no me equivoco, empezaba así la oración. Profesor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Saludos y despedidas en inglés? No. El examen, ¿cuál era el examen? Completar una oración en verbos. Pasado. A ver, chicos. ¿Pueden ver la oración ahí? Profesor mío, está medio borroso. No sé cómo está, bastante claro. Profesor, a mí me parece que es del revés. A ver, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Yo no miro nada. Sí. Ok, ok. Bien, la clase en sí, la clase está siendo grabada y va a ser enviada al grupo para que lo puedan revisar, lo puedan chequear. Ya, pues eso, gracias. Ya. A ver. Esta es la primera oración. ¿Qué dice? Susan. No, 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 amigo. El verbo teach. ¿Qué significa teach? Lo que está entre paréntesis es un verbo que está en el tiempo presente. ¿Pero qué significa? A ver, chicos, el verbo teach significa enseñar, ¿ok? Probablemente Susan sea una profesora. Susan, teach English at University last year. Dice, Susan es una profesora de inglés. Entonces, Susan enseña inglés en la universidad el año pasado. Si lo leemos tal como está, no tiene sentido. Dice, Susan enseña inglés en la universidad el año pasado. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Dice... Profesor, no me ero muy bien. No. A ver, eh... El año pasado tenía que ser... Sería Susan enseñar. A ver, le voy a acercar un poco, pero yo lo veo bastante bien. Le voy a acercar un poco. Ya, ¿ahí cómo está? Yo soy corta de vista. Ah, ¿tienes problemas con la vista, John? Ya, a ver, vamos con el primero, ¿ok? Susan, teach English at University last year. Como les estaba explicando, teach está en el tiempo presente, y si nos damos cuenta aquí abajo dice last year. Lo cual quiere decir el año pasado. No tiene, no tiene lógica. ¿Ok? Enseñaba. Claro, acá, ¿qué debería decir? No, no debería decir enseña, ¿sí o no? ¿Qué debería decir? Debería estar en el tiempo pasado. Si el desarrollo, si el complemento está en pasado, el verbo también debería estar en pasado. Enseñar. Enseñar. En tiempo pasado. ¿Cómo es? En castellano, a ver, ¿quién me dice? Enseñaba. Enseñaba. Enseñó. ¿Ok? Enseñó. Enseñaba también, claro, enseñaba. A ver. Teach. En tiempo pasado. Sería. No me envían al internet. Yo quise a enviar la resolución. ¿Qué te deja también? No, ¿qué estoy haciendo? No, no, no. Ahí va a aparecer. Esto se lee más o menos así. A ver, chicos, escuchen. Susan. Tauz. Tauz. English at university. Last year. Last year. Last year. ¿Ok? Susan. Tauz. English at university. Last year. A ver. Johan. Lee la oración para nosotros. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ok? Esto ya no usamos. ¿Por qué? Porque eso está en el tiempo presente. No tiene lógica. Esto lo vamos a pasar al tiempo pasado. Y lo desarrollamos acá. Así que usamos Susan Tauz. English at university. Last year. ¿Ok? Esto ya no vamos a usar porque ya lo estamos convirtiendo en el tiempo pasado. Alfred. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Alfred? Vamos a pasar a bailar tanto. Susan. Tush. Tauz. Susan Tush. Tauz. Tauz. English at university. University. Lanzar. ¿Alfred? Susan Tauz. 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 Susan Tauz. No. Alfred. No es Tauz. Es Tauz. Lleva una Z. Mira. Se pronuncia como si fuera una Z. Al último. Tauz. Susan Tauz. English at university. Last year. A ver, Alfred. Una vez más. One more time, Alfred. ¿Ah? Una vez más. Tauz. Susan Tauz. No, Tauz, 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 Tauz. Susan Tush. English at university. ¿Te falta aquí? ¿Te falta aquí? No. Alfred, ¿te faltó aquí abajo? ¿Te falta aquí abajo? Last year. Last. Last. Así como se escribe, de ese mismo modo se pronuncia. Last. Last. Last year. Angelina, ¿tu turno? Vamos. Susan Tauz. Tauz. English at university. Last. Okay. Susan Tauz. English at university. Last year. Vamos con la oración número dos. A ver, ¿quién me dicta la oración número 2? A ver, a ver, a ver. Chicos, ¿quién de ustedes está viendo, me parece que está viendo los Simpsons ahí? ¿O está jugando? Johan, si está jugando, por favor, deja eso. Primero la clase y luego las cosas que tenía que hacer, ¿ok? Yo pues no estoy jugando. A ver, chicos. Chicos, literalmente, ¿qué dice ahí? John, not like studying English, ¿ok? Yo, por favor. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí, literalmente? John, not like studying English. A ver, like, ¿qué significa like? Creo que todos aquí tenemos Facebook. Sí, like, un like, un check. ¿Y qué significa like? Me gusta. Ok, I like significa me gusta. I like significa me gusta. Si yo digo yo, not like, ¿qué estoy diciendo? Not like, si me gusta es like, not like es. No gusta. No gusta. Like es el verbo gustar. Cuando le pones el toro es no gusta. Yo no gusta estudiar English. Ok. Ya, lo que me has dicho ahorita, ordenalo bien. A ver, ordenalo de una forma que se pueda entender. Es prácticamente lo que dijiste, pero falta ordenar nada más. Falta darle sentido. Yo, no miro. Yo, no le gusta. A ver, chico, les ayudo. Literalmente dice, a John no le gusta estudiar inglés. Está sencillo. ¿A John no le gusta estudiar inglés? Estudiar inglés. Ok, sencillo, ¿cierto? Sí. Ok. Not like. Ahora en tiempo pasado. Hay que pasarlo al tiempo pasado. Ok. Like. En tiempo pasado. Like es un verbo regular. Angeli, ¿qué entendiste con verbo regular? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacíamos con los verbos regulares para ponerlo en pasado? ¿Qué se le aumentaba? La E y la D. La E y la D. Muy bien. La E y la D. ¿Ok? Le aumentan la E y la D. ¿Se dice? Like. Pero, ¿qué pasa? Tenemos acá una negativa. Tenemos una negativa. ¿Recuerdan en el tiempo presente teníamos dos auxiliares para expresarlo en negativo? ¿Se acuerdan o no? Like. Do. Y das. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Du y das. Du, ¿para quiénes utilizaba? ¿Con quiénes trabajaba Du y con quiénes trabajaba Das? Du trabajaba con primera persona. Le con segunda. Y plurales. Das. ¿Trabajaba con terceras personas? Terceras personas. Ahora, chicos. Aquí tenemos algo que se nos va a hacer más fácil. Du y das. Profesor, su pasado de la dos es I. Claro. Like. Y ahora, ahora se nos hace más fácil. Se vuelve DIT. Du y das. En el tiempo pasado es DIT. DIT. Ahora, tenemos aquí DIT. Vamos a ponerlo con rojo. Para que se entienda. ¿Está con negativo? DIT. Like. A ver chicos, lo voy a poner así. ¿Está correcto o no está correcto? A ver, ¿está correcto o no está correcto? Pregunta para ustedes. No. Vamos chicos, díganme. ¿Está correcto o no está correcto? No está correcto. No, está correcto. ¿Por qué no está correcto Andy? A ver dime. A ver, alzémosle un poquito más de volumen por favor que no lo escucho. Porque para que no sea tan largo se le pone la T. A ver, a ver, ¿no te escuché? ¿Angeli? Porque para que no sea tan largo se le pone la T. A ver chicos, les explico. El problema no está aquí. El problema está aquí. ¿Esto está bien? Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Y por qué es el error ahí? A ver, chicos, creo que se han ayudado mucho con el diccionario o mucho con el traductor. Bueno, chicos, hay que tener algo bien claro, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un auxiliar, en este caso es DIL. ¿Es el auxiliar DIL? Yo. Solo que estoy negativo. Yo. El verbo no cambia. Debe ser así. Yo. Like. Ya. ¿Y qué tenemos aquí? Like. 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 Eso quiere decir que está mal. Debería ser solamente así. DIL. Ok. Like. ¿Por qué? Porque estoy negativo. Y cuando estoy negativo lleva un auxiliar. A ver, les explico. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos portamos mal en el colegio? Nos castigan. Nos castigan. ¿Y quién es el encargado? El auxiliar. ¿Recuerdan? El auxiliar. Igualito. En el inglés también, en esa parte, en el pasado simple, tenemos un auxiliar, que es DIT. Este es el auxiliar. Este es el que nos controla. El que se pone rebelde es el verbo. El verbo cuando pasa en el tiempo pasado, cuando se expresa en el tiempo pasado, el verbo cambia. Hay dos tipos de verbo. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Por ejemplo, like es un verbo regular. Para convertirlo al tiempo pasado, solamente lo aumentamos una vez. ¿Ok? Esto es lo que le aumentamos al like en el tiempo pasado. Esto se usa en afirmativo. En afirmativo cambia. ¿Por qué? Porque no tenemos auxiliar. Como no tenemos auxiliar, el verbo se pone rebelde y lo aumentamos una vez. Pero en negativo no. En negativo, cuando el verbo se pone rebelde, ahí es donde viene el auxiliar y le dice ¡Ey! Tranquilo. Porque tiene que cambiar. Y entonces conserva su forma normal, su forma natural. Es el like. ¿Ok? Ya. Está sencillo. Está bastante fácil. Vamos por la número 3. Vamos por la número 3. A ver. ¿Alguien puede editar la oración número 3? Mi sister. A ver. May. 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 Mi sister. Uf. Mayssister. ¿Va espacio? ¿Un espacio? ¿Que mas? oppositor. Completa. My computer. Brad. My computer Ok My sister My computer Tienen razón, tienen razón ¿Está mal escrito acá? A ver, el verbo break ¿Dónde es brear? Es un verbo irregular Es un verbo irregular ¿Ok? Es un verbo irregular Entonces ¿My sister qué significa? My sister ¿Qué significa my sister? Johan ¿Qué es Alondra para ti? Sí, por favor ¿Qué es Alondra para ti? Mi hermana Ok My sister Es mi hermana Mi hermana Mi hermana Break Break Mi ¿Qué es? ¿Qué es Computer? ¿Está facilito? Break Break Mi Computer Mi Computer ¿Qué es Computer? Computadora Computer ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Competencia o Computadora? Computadora Break 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 Es el verbo romper ¿Ok? Romper My sister Break My Computer Mi hermana Mi hermana Rompe Mi Mi computador Ok Eso es lo que dice Literalmente Eso es lo que dice Aunque para que Rompe Debería Debería tener una S aquí ¿Ok? Porque Mi hermana Vendría ser Tercera persona Bueno Ese es el punto La temática Del examen Era Convertir El verbo De presente A pasado Este es un verbo Irregular ¿Cuál es el pasado De break? ¿Cuál es el pasado De romper? REST REST Es broke 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 My sister Broke My Computer ¿Ok? Computer A ver Vamos por una más Y empezamos a leer Todos La número Cuatro Mi brother Mi hermano Sara 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 Witte Sara Espacio Sara Espacio Witte Creo que dice K Está borroso Yo ni mir Buzón Mi Sara Espacio Write Write Wipe Write El Best El Best Bit 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 Point Ok Sara Brita Ah Esa parte Write Write Chicos Write Write Sara Se lee Simple Sara Sara Gurite Che Bet O M Sara Write 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 The Best B Sarah Brian El Best Point Write Ok Sara Write The Best Poem Write Sara Write The Best Poem Sara Escribe El Mejor Poema Esto Me recuerda Alguien Por Aquí Ahora no voy a mencionarla Sara Escribe Mejor Poema Ok A ver Write Estén Presente ¿Cómo Sería En el Tiempo Pasado? A ver Desde De ahí Le pones La O Igual Lo que era Write Ahora se Volve Wrote Sara Wrote The Best Poem Sara Escribió Ya no Dice Sara Escribe Ahora Dice Sara Escribió El Mejor Poema Sara Escribió El Mejor Poema Sara Wrote The Best Poem Ya Ahora sí Empezamos A leer Los Cuatro Empezamos Por Angeli Desde el Comienzo Primero Hablan Mujeres Hay que Serían Caballeros Segundo Lo hace Alfred Tercero Lo hace Johan Y Cuarto Lo hacemos Todos Angeli Empieza Susana No Inglés A Univer Life Share Last Year A ver Angeli Hay que hablar un poquito más fuerte No importa si nos equivocamos Los profesores estamos para apoyarles Para ayudarles En lo que esté a nuestro alcance Traté a hablar un poquito más fuerte Susan Caos English At University Last Year Ok Susan Caos English At University Last Year Last Year Ok Muy bien Perfecto Y tú no Alfred John Not Lick Studying English A ver Yo lo voy a pronunciar primero Lo voy a leer primero Albert Perdón Alfred Y Repite conmigo Repite conmigo Ok A ver John John Didn't Didn't Like Lick Lick Like Stary Stary Studying Stary Staring Staring Stadium Estara Enchlis Estara Inglo Estara Staring English A ver John Dennen Lick Staring English Jor Alfred John didn't like John didn't like John didn't like studying studying English studying English, ok? A ver, te voy explicando un poco esa temática. Cuando lo lees lento, se lee así. Studying, no, perdón, studying. Studying. Cuando lo hablas más fluido, se lee así. Studying. Ok? Puedes escoger cualquiera de las dos. Pero ten en cuenta tu velocidad. Si lo vas a pronunciar bastante lento, vas a decir studying. Y si lo vas a pronunciar bastante rápido, o más o menos rápido, pronuncias studying. Igualito acá, en deep. did not se puede decir didn't o didn't, ok? John didn't like studying English. A ver, Alfred, una vez más. está vuelto oscuro, profesor, ahí está. Ahí está. Yo voy. 可是... pues... Es... Especial y... que se olvidae,